Hola, buenas tardes. Hoy estamos presentando la bomba autosegante de 1HP de la marca Lustoff. Bueno, vamos a ver lo que contiene la caja. Viene en esta caja. Viene con su manual, con la garantía. La bomba con entrada y salida de 1 pulgada, con el edificio para el pulgado. En la parte de atrás viene la carcasa donde se encuentra el ventilador. Bueno, vamos a hablar de las características principales de este producto. Es una bomba de 1HP, es decir, de 1 pulgada también de medida de espesor, de cañería. Tiene un peso específico de 12,3 kilos. Una altura máxima de desarrollo de 46 metros. Y una capacidad de 55 litros por minuto. Bueno, la instalación es muy fácil. Orificio de entrada y de salida. El pulgador, para la primera vez que se inicia con la bomba, hay que abrir el orificio este con una llave. Se pulga y ya empieza a funcionar muy fácilmente. Bueno, después la recomendación de instalación, con una llave térmica, obviamente, de 10 Amperes. Y no tiene mayores problemas. Una bomba muy buena y de muy buena calidad. Lo que recomienda el fabricante, cuando instalamos la bomba, lo más cercano al pozo de extracción. Por el motivo que, si la alejamos mucho, va a perder su caudal y su fuerza de acción. Si no, por lo demás, no habría ningún inconveniente. Bueno, esto sería lo general de la bomba. Muy buen producto y muy recomendable. No tengo más que decir que se la recomiendo. Y que da muy buenas prestaciones. Y esta bomba viene lista para usar. Nada más que conectarla. La llave térmica para que, en caso de alguna falla eléctrica, no se queme la bomba. Y nada más. Bueno, desde ya, muchas gracias. Y nos estamos viendo en el próximo video. Saludos.